¿Cómo empezamos la franquicia inmobiliaria? Primero empezamos como una franquicia inmobiliaria y hace cuestión de unos 10 años empezamos con la marca de Habitat Catalunya. No veníamos ninguno del sector, él estaba en un momento que cambiaba de trabajo, yo acababa la carrera y decidimos empezar este proyecto. Dábamos un proyecto de vida y un proyecto empresarial y era un sector en el que nos gustábamos, nos veíamos. Eso él en su vertiente más comercial y yo en el tema más documentos, más por mi formación, más con el tema de papeleo y hacíamos un tándem perfecto. Y así empezamos. Sí, correcto. Hace 18 años. Han pasado volando 18 años. Hemos tenido la suerte de que hemos tenido unos padres, tanto David como yo, trabajadores, que nos han inculcado unos valores, creo yo, importantísimos y eso lo hemos llevado tanto a la vida como a la empresa, estos valores. Y eso es lo que ha permitido que estemos aquí 18 años. Realmente es muy importante el tema de la familia porque te da unos pilares en la vida que son básicos. Para mí es importantísimo. Nos diferenciamos de otras empresas dedicadas al mismo sector, quizás por la formación que damos a nuestro equipo. A todo nuestro personal está súper súper motivado y más que motivado está súper súper bien formado. Trabajamos con los clientes en dos ámbitos, el ámbito técnico y el ámbito más emocional. El técnico pues englobaría toda nuestra experiencia y profesionalidad y en el tema emocional pues englobaría más el tema de nuestra transparencia, nuestra honestidad. ¿Qué le diría a un cliente quien no nos conoce? Pues tenemos muy en serio el tema de dar un muy buen servicio. Eso nos lleva a tener la valoración de nuestros clientes que nos han dado. La visión de futuro que tenemos es seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta el momento, dando el mejor servicio que sabemos y bueno. Seguir trabajando, seguir formándonos y seguir ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes como hasta ahora. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Para nosotros es el mejor premio que podemos tener realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!